Viste todo el mundo, sensato del patio Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi 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 En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye mira esa mujer Esta dura, dura, que dura Pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, si, hace vino Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, me lo paró, el taxi 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 Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, el taxi Siéntate aquí, sí ¿Puedo ir aquí? Sí, ¿Puedo ir a jiki? You look like a friki Dame cerebro y pinky Tú dedo miñiki Te pone kinky You put it in places That I would never think it Ella se bebe dos botellas de vino Para que sería más fino y sea bueno pa' los intestinos Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino Que, que ella se vino Yo la conocí en un taxi En camino para el club Yo la conocí en un taxi En camino para el club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella se vino, me lo paró Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella se vino mi amigo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi 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 Everything is just fine Why? Because she makes wine Everything is just fine Why? Because she makes wine Everything is just fine Why? Because she makes wine Everything is just fine Why?